¡Hey! ¿Qué ha pasado? Muy buenas, volvemos con Tomb Raider, justito, justito donde lo dejamos Y para nacer victoria larga, como digo siempre, os pongo en situación Venimos de... de pasar todo lo pasable Y ya nos empezamos a encontrar con... Ah, pensad que sonaba algo aquí Ya nos empezamos a encontrar con algunos de la isla Con algunos... ¿Cómo se llaman? Eh... nativos Ya nos empezamos a encontrar con algunos nativos Ya nos han dado un revólver Eh... ya vemos que empiezan a entregar gente Ya hemos visto al Constantine Const... Constantine Uy, que me pasa, amigo, la pronunciación últimamente Y nada, chicos Así que... seguimos por aquí ¿Qué es eso? Eso... esto de aquí se puede reventar a pie, pero... ¿No? ¿O no? Y estas tres también, ¿no? ¿Hay que saltar? Bueno, no me fío, ¿eh? Bueno, no me fío, voy a ir por aquí Más fácil, ¿no? Bueno, a lo mejor se puede entrar por ahí, ¿no? ¿Hay algo ahí? Yo que sé Vamos por aquí y nos quitamos de rollo, ¿no? Más fácil con el pelet Ahí está Nuevo cable de comunicación Para tirarte en tirolina hasta la prisión Esto se va... a ver si podemos leerlo Estos grabados Parecen señalar algo por aquí cerca Al hijo de moneda revelada Un antiguo campo de trabajo soviético La Trinidad está ahora al mando ¡Oh! ¡Hostia, hostia, hostia! No se había visto Vale, vamos a ir por aquí Si matamos a este, ¿se enterarán a aquello? No, ¿verdad? Se dicen que fueron reclutados por dos personas Una de ellas, una joven británica Pero los abandonaron en las montañas Antes de la... ¡Sí! ¡Guau, qué putada! ¡Hombre! Pues... Hostia, pensaba que... Pensaba que era un malo, tío Que estaba escalando ahí Y digo, pues lo mato Vale, manda un punto de habilidad, ¿eh? ¿Nos lo vamos a subir? Aquí ahora mismo en directo En tiempo real Venga, va Siempre que no se ponga a hablar ahí de sus cosas Esto... Gastar un punto ahí ahora mismo No lo veo yo muy bien, la verdad O sea, quizás más para adelante lo tengo que hacer Pero ahora puedo priorizar otras cosas Siempre de relación para atacar el esquivar Y aumenta, aumenta el esquivar Este... Asesino, sacra, tomate... No... No, voy a ver esto Control de respiración No Aumenta la munición saqueada de los cuerpos de enemigo Mira, pues este va a volver Carroñera ¡Ja, ja, ja! ¡Que no, hombre, no! ¡Que me hacen falta flechas! ¡No soy carroñera, coño! Esto está mal hecho ¿Puedes lotear? ¡Yes! A este lo hemos loteado antes, ¿eh? Sí Recojame una de la bizantina Para comprar objetos Técnicos de equipamiento de la Trinidad Técnicos de equipamiento de la Trinidad Ah, vale, vale Mira, estoy de tu lado He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad Pero tengo que salir de aquí Esta gente está... Chiflada He estado acumulando material Es tuyo si puedes pagar por él No van a echar de menos unos pocos suministros Pero si se huelen algo O si me ven contigo Soy hombre muerto Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear Preferiblemente oro En caso de que las cosas se tuerzan ¿Ahí trató? No Veré lo que puedo hacer Bloqueador de escalada Lanzas granadas para fusil Silenciador Tengo seis Seis moneditas, ¿no? Pero es que valen 140 140 25 Un silenciador, ¿sabes? 30 Para bloqueador Hombre, eso iba bien Pero... Mira, láser de fusil 25 ¡La caja, la caja! Las armas buenas valen muchísimo Algo de esto tenía ya escuchado yo ¿Entonces esto para qué? ¿Hay que dispararle? No Tampoco Hostia, pues... Pues no tengo ni idea de comer payaso Imagino yo que esto será... Tendremos que hacer un viaje rápido Cuando nos den algún arma Que no tengamos ahora, por ejemplo Y ya está Como pasaba en el 2013 Que estabas casi en el principio Y te salían las maderas con las cuerdas Que tenías que usar algo Que te daban, pues... Pasar la mitad del juego Tenías que usar un arma que te daban Cuando ya tenías la mitad del juego pasar ¿Y por qué mierda bajo yo? Vale, por ahí no es Vale, será por ahí atrás Joder, Lara ¿Estamos tontos o qué? No estás tomando su cigarro ahí, ¿sabes? Su cuevo ahí Vale, hay que tirarse por aquí Hay que bajar Va, espero no estar equivocándome Vale, bien, bien, bien Cuando hay vídeos que no No olvido tus informes La Trinidad está preocupada Hemos tenido problemas con los nativos Se cayeron las comunicaciones Pero todo está de nuevo bajo control Si la situación se vuelve insostenible Intervendremos No lo haréis Estoy aquí por algo Fui elegido para esto No fallaré Más te vale ¡Eh! ¡Hala! ¿No han pillado, loco? ¿Y qué coño eran esos, tío? Están como blancos, calvos, pálidos, ¿no? Ahora en máscara No sé muy bien ¿Qué está pasando ahora mismo, eh? Te me has perdido Compera un jacuzzi Lara, ¿estás bien? Oh, gracias a Dios Ana ¿Qué... ¿Qué haces aquí? No lo sé No lo recuerdo ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo Lo siento mucho No pensé que irían tras de ti Es todo culpa mía Pero... ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre Oh, no, Lara Te dije que no hicieras esto ¡Dales lo que sea que quieran! No es tan sencillo Aguanta Voy a sacarnos de aquí De algún modo Uh, qué ganas te tengo Uh No la toques Por favor Por favor Habla ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la Puente Divina? ¡Para! Por favor, no sé dónde está Es suficiente No lo sabe Lo sabía, tío Te prometo que lo sabía ¡Hala, qué zorra, loco! ¡Qué cerda! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¡Qué cerdaca, loco! No podías dejarlo estar ¿Verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así Buscamos lo mismo Nos vendrías muy bien Quieres dar un sentido a tu vida Y podemos ofrecértelo Tienes que estar de broma ¡He visto cómo opera la Trinidad! ¿Eso es uno? ¿Eso es uno? ¡Eso es uno que te jodan! Dime ¿Cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard Pero el idealismo lo cegaba Y lo destruyó ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? ¿Sigues siendo una ingenua? Una niña asustada Persigue a trompicones los pasos de su padre Toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, hijo de puta! ¡Pela zarza! ¡Esto se acabó! No Aún no Tú y yo Aún podemos estar juntas en la historia Piénsalo ¡Lad! ¡Lad! Esto aún no ha acabado Vaya por razas, a todos Será la única forma que sabe de comportarse Pensé que estaba sola Yo también, pero aquí estamos ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta, no voy a quedarme Constantine no tiene mucha paciencia Yo tampoco Ya veo Bonito truco ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres, ni por qué estás aquí Lo siento Pero no estoy para confiar en nadie ahora Ya ves, chaval No llegarás lejos sin mí No sabes lo lejos que he llegado ¿Qué sabes sobre ellos? Vale, a ver El piolet no lo tenemos, ¿no? No La pistola ¿Cómo va a tener el arco también? Por lo que he visto no me parecen muy santos Vale Ese de las cuerdas Tiene algo que ver, ¿eh? Intentad no pasármelo Vale Vale, ya tenemos un cacho de hierro Ahora con eso podemos petar esto Yes Madre mía, loco Vaya mierda de cárceles, ¿no? Pues con más razón tenemos que salir de aquí Tenemos Ah, ¿ya está metiendo al otro? ¿Ya se ha hecho, colega? Ah, su arco, claro La cuerda ¿Veis lo que estaba arriba? La cuerda Lo que estaba arriba de la cárcel Que he dicho, esto lo vamos a tener que usar Bueno, quizá no lo haya dicho exactamente así Pero por ahí van los tiros ¿Ahí no me deja nada? No, vale ¿Veis esto lo que he dicho? Es el duro para disparar la cuerda Vale Ahí está Pues sí Pues sí puedo, loco Espera Déjame salir Puedo ayudarte No me fío de ti Quizá no seamos enemigos Sí, yo lo sé Y sospecho que tú también Trabajo mejor sola Conozco la zona Y las instalaciones Aprendo rápido No tengo ninguna duda A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso Sé lo que estáis buscando No te fíes, Lara Gracias Me llamo Jacob Lara Coge esto Por si nos separamos Bueno, esa mirada, loco ¿Sabes dónde está la salida? Vamos a coger cositas primero, hombre ¿No da? Empezamos la invasión del valle hace menos de 24 horas Esperaba encontrar resistencia y no me han decepcionado No hay gloria sin lucha No hay propósito sin dolor Las lecciones duras se aprenden a temprana edad Los habitantes del valle creen que pueden derrotarnos Pero cuanto más luchan, más fuerte se vuelve mi determinación Si no estuviesen protegiendo algo No se convertirían en mártires como lo hacen No resistirían las torturas con esa determinación Son creyentes, eso lo respeto Pero están en el lado equivocado de esta batalla Falta poco ya La fuente divina está a mi alcance Un mundo nuevo, mejor, está al alcance Este era el que se paseaba antes, ¿no? Que me daba lo de la misión ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantine No parará hasta que encuentre lo que busca Mira, podemos carácter a flechitas, tío La fuente divina está aquí La confianza debe ser mutua, Lara No dejamos cositas, ¿no? Vale, tres de cuatro, ¿eh? Dentro de nada la pillamos ya La pistolita Aunque tenemos el revólver y no sé qué pasará Si para qué queremos un revólver Si también tenemos una pistola, ¿sabes? No sé, no sé qué va a pasar Por fin he puesto al descubierto mis traiciones Lara sabe la verdad Ahora me asaltan una serie de emociones Mira, está la zorrita, ¿eh? Ana se llamaba, ¿no? La de la zorrita la ha dicho Lara, no yo Pero hay algo más Sé que Constantine cree que he perdido facultades Y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado Se equivoca No es que me haya ablandado Es más, como un nuevo tipo de determinación Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza Como aliada no tendría precio Como enemiga Será un gran problema Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine No le traiciona cuando nos enfrentemos a ella Ahora Más vale Más vale Prefieren tenerme de aliada Antes de que enemiga Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros A trabajar en las minas Esto no parece una mina Parece una excavación Esos Esos son antiguos ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo Tenemos que irnos Aquí no estamos Espera la bombiza, ¿no? Sí, ahora viene el de la tatua Vámonos, va Vámonos, colgón No es mal que prefieren tener medallía Antes de que de enemiga Pero Se la ha buscado el zorrope ese Mira que yo lo estaba pensando, ¿eh? Digo No le digas nada a Lara Porque tal Míralo ¿Qué pinta ella ahí, sinceramente? O sea, que no sé O sea, ¿para qué le van a hacer prisionera, sabes? Bueno, para forzarla a ella a ser aliada quizás No sé Pero no tenía No le he visto mucho sentido yo Cuando lo he visto ahí me lo he imaginado Encima despierta a ella primera Si no enguerra en un racuño ni nada Yo me ocupo de esto Vale, aguanta Yo casi está Ya está ¿Puedes irte? Vale, vamos a mover esto Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre Antes de que llegue la tormenta Aquí hay un montón Pero un montón de malos, ¿eh? ¿Cómo voy a matar yo todo esto? Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Esto va a ser muy difícil Bueno, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Me parece a mí, ¿eh? Que esto va a estar emocionante Los dejo en una parte que esté chula Y ya en el siguiente vídeo ya lo vemos Pues nada, recordad que si os ha gustado el vídeo Podéis ayudarlo con un me gusta Porque eso siempre ayuda Y si queréis seguir viendo vídeos Pues podéis suscribiros al canal Que de momento es gratis Así que nada, chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Y ahora nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego!